Buenas noticias para el IBEX 35 que de finalizar la sesión en los niveles actuales cerraría su tercera semana en positivo en lo que llevamos de 2016. Parece que el optimismo se ha vuelto a instalar en el parque. Decíamos ayer jueves que el IBEX 35 podría volver a los 16.000 puntos máximos históricos solo y si superará los máximos de 2015 en los 11.880 puntos. Asegura respecto a José María Rodríguez, analista técnico de bolsabanía.com que con esto no está diciendo que nuestro selectivo haya finalizado decaer puesto que todavía no tenemos una figura de vuelta en el índice. En este sentido Eduardo Faust, analista técnico de Renta4, señala que el rebote desde los mínimos de febrero coge ritmo siendo superior al 12% en la mayoría de las plazas europeas. Señala sin embargo que los índices comienzan a adentrarse en referencias y resistencias complicadas. Los 8.800, 9.200 en el IBEX 35, los 3.100 en el Eurostop 50, los 9.900 en el DAX o la zona de los 2.000 puntos en el S&P 500. El jueves de la próxima semana tendremos la reunión del Banco Central Europeo, una cita en la que los analistas quizá esperen demasiado. Al respecto, Faust afirma que a medida que nos adentramos en resistencias en contrarreloj al 10 de marzo sería lógico que buena parte del osado mercado que pudo comprar en niveles más bajos quiera realizar una toma de beneficios. Por último este experto sostiene que el atardecer siempre es bello pero requiere un esfuerzo de renuncia para volver a casa con algo de luz. Tal vez sea algo pronto para vender pero ante el riesgo que el último duro lo gane el otro. Esto ha sido todo por el momento les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com y les deseo un buen fin de semana.